El capítulo 9 ¿Qué nombre recibe este episodio? No llegamos a verlo, si no me equivoco No, vale, capítulo 9 Las peores intenciones Bueno No, vale, capítulo 9 ¿Por qué narices? Nosotros tenemos recuerdos de otras personas Estaba hablando en sueños Como siempre ¿Ha tenido una pesadilla? No, no Por ahí no No Vale, ya empezamos A ver, ¿quién me está diciendo eso? Déjame, déjame Déjame, déjame A ver, tenemos pocos puntos Por tanto Mejorar cosas Pues no No va a haber mucho que mejorar, ¿no? Vamos a Bueno, la duración de sprint Por ejemplo, si podemos El daño cuerpo a cuerpo también No, a ver Vamos a ver si podemos mejorar Algún tipo de arma Impacto crítico Aumenta la posibilidad de matar al instante Con un disparo en la cabeza Vale, vamos a aumentar esto Por ejemplo Los virotes Muy bien, nivel completo Nivel 3 Completada Vale Y ya que estamos, sí Para llevar más jeringuillas Que esto nunca viene mal Vale A ver, tenemos una llave A ver, ¿quién caño dice eso, tío? Déjame, déjame Déjame Vale, tío Te dejo, te dejo Por Dios Joder Qué modales ¿Qué hace esto? Ah, vale, señora Me va Los recuerdos son algo muy bajo Otras personas pueden distorsionar nuestros recuerdos Por eso debemos conservarlos bien Déjame, déjame, déjame Déjame Déjame, déjame Déjame, déjame Está rotario Sí, otra vez estamos cambiando de mundo Cada dos por tres Lo he visto Lo he visto, lo he visto un fantasma He visto un fantasma Esta vez no hay excepciones Esto que se incenden en una finca Dos menores son víctimas de un incendio en una finca La hija La hija se encuentra en estado grave ¿Dónde estarán los padres? Pues a saber Vale, otra vez la visión está Y ahora estamos en mitad del bosque, tío Pero ¿Qué cojones es esto? Encima estamos Ah, no, vale Sí, bueno, estamos en defensos Tenemos las armas Pero no se pueden Eh, utilizar A ver Hostias Otro cambio Venga ya Esto que va De De cambiar de mundo Cada dos por tres Joder, tío Tío un momento he visto esta casa antes ah si? pues ya no tío, hostias no he estado aquí antes pero la has visto esta casa dices? pues no recuerdo que al menos en fotos esta casa no la hemos visto o quizas si, no se, no recuerdo ahora mismo en fin, parece que esta casa está bueno estará mejor dicho estará maldita seguro que entramos aquí y vemos aquí cualquier cosa ya veréis veremos de todo menos paz y tranquilidad seguro, como siempre esto es un poco falso tío, ¿no? atravesamos los arbustos estos que fuerte tío vaya fail o my god vale, venga, vamos adentro a ver capítulo 9, ¿y ahora qué? muy bien tío buena pregunta, ¿y ahora qué? que se supone que tenemos que hacer nosotros ahora aquí en medio hostia puta, no sé por qué esta casa me inspira muy poca confianza, muy poca poquísima ¿esto qué es? no, para esconderse vale nada, pero no es momento de jugar a esconderte tío sal que no hay nadie por ahora nada por aquí nada por allá aquí hay una puerta no sé si se puede abrir sí, se puede abrir de la forma más brusca una patada muy bien Vale, que ha sido eso Que cojones, que cojones, tío Hostias Eh, 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 aléjate, tío, aléjate Ahí va, ahí va, ahí va Hostia, 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 que mal rollo, hostia, que mal rollo, tío Vamos, te te abro la cabeza Hostia, puta, tío, ah Fuera, 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 tío Hostias Es que lo sabía Es que sabía que algo aquí Algo muy raro, muy raro Tiene que pasar Y qué más raro que esto, ¿verdad? Ver al tipo este A ver, supongo que no sé si ahí Si se acerca demasiado Igual nos mata, ¿no? Pero en fin Con tal de esquivarlo, pues Parece que es suficiente Bueno A ver Espero que eso sí No salga otra vez Porque si no, entonces ya Ahí va, ahí va Ahí va Nos remata A ver esta mierda de De trampa A ver Ahora Vale Y ahora ¿Qué? A ver Esta puerta está Está cerrada Y aparentemente No se puede hacer nada Para abrirla Aquí vamos a Al cristal mágico este Vale Bueno De tomo El El No, no, no. Vale, a ver, ¿qué es ese ruido? ¿Qué es ese ruido, por favor? Hostias. Vale, éramos pocos y parió este. Y parió el fantasma este, el indígena este. Joder, vamos, vamos. Venga, abre la puerta. Toma, sorpresa. Al suelo. Y ahora... Venga, tegemos. Venga, tegemos. Venga, tegemos. Venga, tegemos. Venga, tegemos. Madre que te parió. Vamos, hombre. Muere ahí. Y no te levantes. ¡Suelta, coño! Estás pesado, ¿eh, hijo? Ven aquí. Vamos, a suelo. Ya te quemo. Venga, la mierda ya. ¿Esto qué es? Una rueda. Una rueda. Vieja rueda de una caja fuerte con los números del 0 al 24. Vale, supongo que esto será algún tipo de pista o algo. A ver. Vale, ¿esto qué es? Vale, ¿esto qué es? ¿Qué quiere decir esto? Vale, otra vez. Otra vez, otra vez. Ahí está. Éramos pocos y por el fantasma. ¡Fuera! Hostia, hostia, hostia. Vale, vale. Baja, 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 baja. Baja y no te canses, no te canses. A la mierda. Por cansarte. Joder. Uf, esa escena... Ese momento te pone tenso. Te pone tenso porque no hay nada y de repente aparece. Hostia puta, tío. No hay nada y de repente aparece. ¿Y ahora qué? Vale, otra vez aquí. Hasta el principio del capítulo. Vamos, de la casa esta. A ver. Porque antes nos ha aparecido esto otra vez. La primera vez ha sido aquí. A ver si era no nos coge. Hostias. Hostias. A ver, ven aquí ¿Qué? Por aquí antes no hemos pasado Porque Bueno, la trampa esta sí la hemos quitado Pero Estos tíos no estaban antes Y ahora sí Bueno, a ver Hostias, es que están ahí Están entretenidos Vale, a ver Vamos a hacer una cosa Vamos a joderle la fiesta con una granada Venga, vamos a ver Allá voy Vamos, amigos Que empiece la fiesta Fuera Mierda, mierda, mierda Gracias Joder ¿Qué tenemos aquí? ¿Qué tenemos aquí? Pues De primeras un 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 Laboratorio Tío ¿Esto qué es? Hostias, ¿qué es esto, tío? Sujeto número 58 Rueba 92A Colocación de electrodos en la región del dolor M33 Inefectivo Preveo grandes resultados al estimular la sección F7 La zona del consentimiento del neocórdex Déjame Éxito parcial al influenciar al sujeto Aún quedan rastros de su personalidad Vale, ¿cómo se supone que es esto? Además, nos quita vida, a ver Sí, si lo hacemos mal nos quita vida a nosotros ¿Qué demonios? ¿Qué demonios? Sujeto número 58 Prueba 92A Colocación de electrodos en la región del dolor M33 Inefectivo Preveo grandes resultados al estimular la sección F7 La zona del consentimiento del neocórdex Éxito parcial al influenciar al sujeto Aún quedan rastros de su personalidad Vale, a ver, estamos frente a posiblemente el puzzle más lioso de todo el juego Hostia puta, ¿cómo es esto, tío? A ver Sujeto número 58 Prueba 92A Colocación de electrodos en la región del dolor M33 Inefectivo Preveo grandes resultados al estimular la sección F7 La zona del consentimiento del neocórdex Déjame Vale Esa es una pista Éxito parcial al influenciar al sujeto Aún quedan rastros de su personalidad Genial Consentimiento F7 Y ahí marca Donde supuestamente está esto en la... En el cerebro este, en la cabeza esta A ver Está justamente por aquí debajo Vale Perfecto Que acabo de activar Este es... ¿Cómo se dice? Tu saca, sacdón Tu propio laboratorio Me deja sin... ¿Por qué ha vuelto? No le he dado permiso Vamos, los dos somos hombres de ciencia Los hombres de ciencia buscan conocimiento Tú me enseñas tus experimentos Y yo te enseñaré otras cosas No le gustaría Pensaría que son repugnantes En ciencia, uno tiene que hacer cosas que para los profanos son... Repugnantes He hecho muchas cosas que otros considerarían... Desagradables ¿Usted cree? Que soy una especie de monstruo Veo que te preocupas demasiado por tu apariencia Pero tu mente Es lo único que importa Uno de ellos es Marcelo Y el otro... Rubik Interesante Interesante Tanto el puzzle es este que... Bueno, no es que sea muy difícil, ¿no? Pero ya veis Es un facilito Pero... Esos dos tíos fantasmas Uno de ellos además era el enfermero que ya... Ya vimos en... Bueno, en capítulos anteriores No se supo nada de él Porque realmente no sé lo que... Lo que le ocurrió Pero... En fin, a ver si descubrimos el... El paradero de este tipo Vale, a ver, entonces por aquí ya no hay nada más ¿Esto qué es? Que he visto algo Ah, una botella Vale A ver No nos dejamos nada Perfecto Vale, pues... Media vuelta A ver Vale, ¿qué ha sido eso? Joder, tío Llama a la puerta antes de entrar, hombre, tío Pero soy un poco maleducado ¿Lo sabías? Pero si tú eres maleducado Yo lo soy más Guarda en mi vista Hostia puta Se levanta Vale 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 ¿Esto qué es? Nota del comedor de la mansión Bueno Vale, primera fase hecha Muy bien ¿Y ahora qué? Vaya Se ha activado una especie de mecanismo en esta puerta Con lo de Lo que hemos hecho Lo de la cabeza El cerebro este Supongo que habrá que buscar otros Otros métodos No sé si habrá más Más puzzles Igual es que este Igual sí, ¿no? Porque Si son Son tres Especies de palancas A ver, otra vez sale este ¿Dónde está? Joder, tío Joder, tío Joder, joder Joder, joder Joder, joder Joder, joder Esta puta, tío Cuando se mueve tan cerca Bueno, a ver ahora Vamos a por la suerte No sé si habrá que repetir otra vez Lo de antes Lo de la cabeza Supongo que sí Porque no Ah, vale, sí, sí Perfecto ¿Qué acabo de activar? Este es ¿Cómo? Tu santa, santo A ver, como esa secuencia Ya está vista Nos la asaltamos Y ahora aquí En teoría Tiene que aparecer este Sí, mira Vale Vale A ver En cuanto subamos ya Nos persigue El tal Rubik este ¿Dónde está? No aparece, tío Yo creo que fijaros Este tipo aparece Cuando estamos Mucho tiempo En una misma zona ¿No? Porque La primera vez Creo que ha sido aquí además En esta estancia Ha pasado exactamente igual Otra rueda Vale Y esta vez Con números Del 0 al 9 Vale Ya Lo que no sé Es que es esto Porque A ver Sí, vale Es una mujer Que está ahí Con un pañuelo En la mano Y no sé Que está haciendo No sé Hmm, cerrada Cerrada, cerrada Y esta Si no te da la vuelta, perfecto Vamos, 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 cuidado por ti Vamos, vieja Vamos, vamos, vamos Venga, te pillé A dormir, muy bien Una menos A ver, ¿hemos marido por dónde? Sí, por esta puerta, vale Vale, ¿qué es eso? ¿Qué es ese ruido? Alguien está dando algún portazo O está golpeando algo Joder, tío, es que este no se tiene puertas Hostia puta Va al rollo A ver, nota de la habitación de Rubik La he vuelto a abrir de pie al final del pasillo Tan guapa como siempre Con su melena negra y sus ojos oscuros En el rostro porcelana iluminado por la luz de la luna Llevaba su vestido favorito Rojo como el atardecer Como un rayo de sangre bajo la luz tenue Laura, sabe que estabas viva Vale Vale, a ver Tenemos visita ¿Quién ha entrado? Joder, tío Abre la puerta y no entras Entonces, ¿qué quieres? Si no entras Venga, a ver quién puede más Si tú vas, chavo, el mío El mío, está claro Vale, muerto, muy bien Vale, nada por aquí, nada por allá Sigamos aquí, a ver Una trampa ¿Dónde coño está? Ah, esta es Vale, vale A ver, atención Atención que ya viene ¿Dónde está? ¿Dónde está? Ahí está, ahí está, ahí está Ahí está Vamos, vamos, vamos No, no te canses No te canses, tío Por el amor de Dios Vamos, vamos, vamos A ver si se va A ver si se va No me metes atrás No me metes atrás Que este tío Me da muy buen rollo Vamos, vamos, vamos Se va, se va, se va A ver, ahí está Ahí está, ahí está Vete Vete Que no sigas Uff Vale A ver ¿Y ahora qué? Se supone que hay que hacer Hostias Más espíritus, tío Esto más en una casa Parece el pasaje del terror Para que no se ha이� Mira cómo es estado No, esto no me suena Por aquí hemos estado Vale 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 A ver Esto que es Nota de la sala de música de la mansión Dos mundos separados por un abismo Arriba los espectadores anónimos Se burlan de la tragedia Abajo las víctimas desamparadas Lo pierden todo Es que hay muchas puertas Tío, hay muchísimas puertas Tío, hay muchísimas puertas No sé por dónde Por aquí hemos estado Ahí va Por aquí hemos estado No tiene que estar El que es El que está rugiendo Va a ver La puerta principal ¿Cuál es? Es esta ¿Verdad? Vale Estupendo Estupendo Vale Lo sabía Yo también lo sabía Tío En vista de que no No se puede hacer nada afuera ¿No cree que debería usar el gel verde? Vale ¿Verdad? Bueno, en vista de que estamos aquí Chicos, si se puede guardar Vamos a cortar aquí este capítulo En el próximo episodio, pues Complicaremos el capítulo 9 La segunda parte, por así decirlo Este episodio y el juego, ¿vale? Así que Fin del capítulo, si os ha gustado Comentarlo, como siempre, chicos Espero que, bueno, toda la serie os esté gustando Tanto como a mí Y nada, un saludo para todos y hasta la próxima